Hola amigos, tengo que confesaros algo que me ha culpabilizado toda mi carrera profesional. No me sé la lista de los reyes godos. ¿Cómo? ¿Un profesor de historia que no se lo sabe? Pues sí, nunca encontré el momento, pero ahora que tengo más tiempo, me he puesto las pilas y ¡zas! ¡En un minuto me los he aprendido! Y os lo voy a demostrar en este momento. Vamos a verlo. Ataulfo, Sigerico, Ejica, Vitiza y Rodrigo, ¡un minuto! Es lo que he tardado en aprendérmelo, o menos. ¿También vosotros podéis decir lo mismo? Pues sí, os voy a enseñar un truco para que flipéis y hagáis flipar a vuestros profesores y compañeros en general. Quiero que seáis tan listos como el gran Wyoming o un presentador de telediario. Solo tienen que saber una cosa. Saber leer y leer como que lo están diciendo ellos mismos. Tiene un buen truco y os lo voy a enseñar ahora mismo. El truco de mi fantástica memorización tiene un nombre. Teleprompter. El teleprompter es un sencillo aparato que se interpone entre la cámara y el locutor. Lo que hace es reflejar un texto en un cristal transparente que solo él ve. De esta forma, cuando mira la cámara, en lugar de ver el objetivo de esta, está viendo y leyendo el texto reflejado. Lo ves mucho mejor en este esquema. Para la cámara, el cristal no refleja nada. Es totalmente transparente. Todo es cuestión de situarlo en una inclinación en torno a unos 45 grados. Así se consigue el extraordinario truco de leer mirando la cámara. Mira ahora este vídeo en el que los presentadores de las noticias de Antena 3 rinden homenaje al inventor del aparato. Hoy queremos despedirnos de una forma diferente. Con un pequeño homenaje que los presentadores de televisión le debemos al inventor de este aparatito que estamos viendo en Teleprompter. Herbert Salafay ha muerto en Estados Unidos. Su invento revolucionó en su día la televisión porque nos permite contarles las noticias sin tener que memorizar tres horas de datos e información. Es cierto que a veces falla o que simplemente se queda en blanco, como ahora, pero en estos casos Isabel toca improvisar. Bueno, como acabas de ver, el texto que leen los locutores se muestra sobre un cristal transparente que con la inclinación adecuada actúa como un espejo. Como habrás notado, el texto debe ir pasando a un ritmo adecuado para ser leído con naturalidad. Hasta la llegada de las apps, solo los profesionales tenían acceso a este maravilloso recurso. Ahora el asunto ha cambiado radicalmente y todos con un poco de ingenio podemos hacer como esos chicos de las noticias. Lo primero de todo es hacernos nuestro propio Teleprompter con menos de 20 euros. ¿Cómo? En la web tenemos un montón de tutoriales de entusiastas youtubers. Con su ayuda yo me he fabricado este que tienes aquí. El material lo compré en un chino. Dos marcos de fotos del tamaño aproximado de una tablet. Unas bisagras y tornillos. Dos llaves Alien, de esas que te dan en Ikea. Unas tablitas, pintura negra y una vieja camiseta negra. Bueno, y el soporte para el móvil que encontré en Ibai por menos de 3 euros. Un dineral, vaya. Es una chapucilla, claro, pero me ha bastado para empezar y dejaros pasmados con la lista de los reyes godos. Y más cosas que os demostraré. Falta la otra parte, claro. Una app para que nos muestre el texto en la tablet o en el smartphone. Hay unas cuantas gratuitas y muy sencillas, pero al final he tenido que comprarme una baratita para contar con el efecto espejo. Que es el que te permite leer el texto reflejado en el cristal, como estoy haciendo yo en este momento. En todas, gratuitas y de pago, puedes decidir el tamaño del texto y la velocidad a la que debe de ir. Para que lo puedas leer con toda la comodidad. También es importante que puedas pegar directamente el texto que has elaborado en otro sitio. Casi todas te lo permiten. Bueno, no puedo enrollarme mucho, aunque esto del teleprompter engancha, la verdad. Esta información la tenéis ampliada en la página de mi portafolio, que tenéis en los datos que acompaña este vídeo. ¿Ya está todo? Pues no. Nos falta algo que tenemos que aprender, y no solo en clase de lengua, cuyos profes parecen siempre los culpables de todo lo malo. Me refiero a saber redactar un texto adecuado que exprese de forma atractiva, comprensible y sintética las ideas e informaciones que queremos transmitir en nuestro vídeo. Y claro, que nos permita ser naturales, sin parecer una enciclopedia o un papagayo. Como en todo, hay que ensayar un poco, claro. Seguro que a la primera no nos sale. Pero verás que al final aprendes a leer como yo estoy haciendo en estos mismos momentos. Ahora imagínate haciendo esto en trabajos de cualquier asignatura. Por ejemplo, explicar una práctica de laboratorio con términos técnicos y científicos. O la compleja vegetación del patio del instituto. Sí, compleja. O un monumento de tu localidad, utilizando adecuadamente los términos arquitectónicos. Piensa también que como los actores de cine o televisión, puedes dramatizar un texto literario, sin tener que memorizarlo. O, ¿por qué no?, realizar un corto de afición con tus compañeros y utilizar el teleprompter en los diálogos más extensos. Imagínatelo. No es para que tu clase tuvierais un teleprompter. Si te ha ocurrido sorprender a tus profes empezando por el de tecnología, con poco más de 10 huracos, es solo una idea. También pueden hacerlo ellos, claro. Pero tienes que echarles una mano. Que los que se meten en un fregado, suelen andar metidos en muchos más. En fin, un buen invento, ¿verdad? Pero tiene mucho peligro si se apropian algunos profesores como yo de él. Que siempre quise ser un profesor de química. Bueno, ignorantillos, Ahora vais a tomar nota en vuestro cuaderno de apuntes de los elementos de la tabla periódica. Mañana os los dictaré por orden de número atómico. Tenéis que acostumbraros a tomar nota con rapidez, que os vendrá muy bien para la universidad. El viernes los pregunto. Del derecho y del revés. ¡Ojito! Pues empezamos. Astinio, Torio, Protastinio, Uranio, Neptunio, Plutonio, Americio, Curio, Verg... ¡Gracias! 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 Gracias.